Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón y me no me hace enamorar Conforme, conforme one more time Hello, te habla Big Boy mi amor Hello, empecemos con esta conversación Hello, solo hablaremos tú y yo Hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los velos Me da el escalofrío, sí, me desvelo Toda la noche pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más Es una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti Yo quiero el confianza dando a ti como a mí Hopa It's crazy, baby Johnny Lee me follow Cynthia And I don't know what to do And he talk say I don't do one Like the way Cynthia they do Johnny give you a baby Talk say you want my ring, nene Hey! I don't know what to do I don't know what to do You don't know what to do Mata bandida, hola mi nina Mata bandida, mata bandida Mata bandida, hola mi nina Mata, get up y watch a dance now Mata, rock the ceiling to frana Mata, move up, move right now Mata, two step all night now Mata, get up dansa Mi a godo, beye, godo, godo, wanda Fula, gala, wanna know when it's your number Let me take it to a show, I take it under Ka, fa, Uganda, Luanda I go get you this, I don't know more Mata, big, go behind like a Fanta Tuti, das, gawain, blabanda Mata, goors, esquerda, atuas Direita, a goors Eskierda, atuar Direita, atuas Direita, atuas Direita, atuas Direita, atuas Monta bandida, mata bandida Hola mi nina Mata bandida, mata bandida Hola mi nina Mata, get up y watch a dance now Like the ceiling to frana Move left, move right now ¡Suscríbete al canal!